Tenemos pruebas en el día de hoy que Jesús tuvo un hermano mellizo. ¿Qué era eso? Sí, y por qué la Iglesia Católica lo está ocultando. Ayer alcanzamos a hablar acerca de la familia de Jesús, que Jesús habría tenido seis hermanos, y que él junto a María Magdalena habría tenido dos. Dos, noticia confirmada muy reciente. Tal cual. Vamos al siguiente video donde vamos a establecer quién sería este hermano mellizo del Hijo de Dios. Aquí está. Hay indicios de que Judas, también hermano de Jesús, estuvo involucrado en la misión. Aparentemente, esto no parece probable, dado que el único discípulo llamado Judas en los Evangelios es Judas el traidor. Pero es muy probable que hubiese un segundo Judas entre los discípulos, Judas Tomás, el apóstol al que se conoce popularmente como el incrédulo. ¿Podría ser este su hermano? La palabra Tomás aparece en la lista de discípulos que hay en los Evangelios. Y esto resulta bastante extraño, puesto que Tomás no era un nombre corriente en el siglo I. No es el nombre que una madre y un padre le pondrían a su hijo. Es una palabra aramea que significa mellizo. Tomás, el de ver para creer. Es súper interesante. Tal cual, porque... Y seguramente usted que lo escuchó, más allá si fue católico, lo vi en misa, en fin, da lo mismo. El nombre de Tomás, como dice Salfate, no es aquel apóstol que no estaba cuando por primera vez Jesús resucitado se presenta ante los apóstoles. Perfecto. Y que le cuentan, y él dice, tengo que poner sus manos en su costado y ver mis manos en los espacios de sus manos crucificados para creer. Para confirmar. Tiempo después, Salfate, ese es Jesús. Exacto. Y efectivamente Tomás cree y Jesús le dice, estás creyendo ahora porque estás viendo. Dichosos los que creen sin ver. Excelente. El mismo. Pero lo que llama la atención, y a mí en lo personal, siempre es Tomás al que le decían el mellizo. ¿Por qué? La explicación estaba. Ese significa el mismo. Porque en arameo significa que es el mellizo. Ahora, se habla también de dos Judas. Judas Iscariote, por supuesto. Y el otro Judas, el mellizo, Tomás. ¿Se recuerdan que ayer hablamos que la Virgen María con José tuvieron siete hijos? Sí, claro. Uno de ellos Jesús. El otro Judas. ¿Coincide? Aquí está, mire. A ver. Una de las cosas interesantes del Nuevo Testamento es que los pasajeros más pasajeros no parecen ni saber nada de la muerte de la Virgen. Paul nunca lo menciona. Y el pasajero más pasajero, Mark, no lo menciona. Even John's Gospel, which has a fairly exalted picture of Mary, doesn't seem to know anything about the Virgin birth. The whole question about the identity of Jesus as brothers and sisters in the Gospels is very much tied and linked to the identity of Jesus and his mother. And as Jesus becomes evermore seen as divine and Mary becomes evermore the perpetual virgin, then it becomes heretical to say that these are our ordinary brothers and sisters. Estamos viendo pruebas que Jesús tuvo un hermano mellizo y por qué la Iglesia Católica lo estaría ocultando. Por lo tanto, ya tenemos claro que habían dos Judas. Sí. Uno, el que lo traiciona. Iscariote. Y el otro, el mellizo. Tomás, su hermano. ¿Se acuerdan del árbol genealógico que realizamos de Jesús? Vamos a recordarlo, por favor, porque acá empiezan a cuadrar las piezas. Arriba María y José, el carpintero, sus hijos, Santiago, José, Simón, Salomé, María, Jesús y Judas. Ese es Judas Tomás, el mellizo, que sería el hermano mellizo, nada más y nada menos que de Jesús. Ahora, y sin mellizo probablemente hasta parecido. Además, y te vamos a mostrar, ya lo había anticipado hace poco rato, vamos a demostrar la similitud física entre ambos. Y así los pintores, los retratistas, de alguna forma lo quieren dejar demostrado. Esto dice relación con investigaciones que se han hecho de teólogos y científicos. Sin embargo, vamos a ver, además del árbol genealógico, que hay historias que se refieren justamente a este hermano mellizo de Jesús. Aquí está. Hay una leyenda del siglo III, los actos de Tomás, que afirma que Jesús tuvo un hermano mellizo que se le parecía mucho. Pero el origen de la historia, o el dato histórico valioso, puede haber sido que uno de los hermanos de Jesús se pareciera bastante a él y originara el apodo del mellizo o Tomás. En los evangelios se ponían apodos para evitar la confusión, cuando dos discípulos se llamaban de igual forma. Así que a Judas, el hermano de Jesús, se le puso Tomás o mellizo, para distinguirlo del otro discípulo que se llamaba igual, Judas Iscariote. Pero si el discípulo Judas Tomás era en efecto hermano de Jesús, significaría entonces que Jesús tuvo un hermano mellizo. ¿Sino qué? Porque, bueno, como se explicaba ahí, primero no era un hombre común y corriente, es más, no era un hombre para nada corriente, o sea, no se utilizaba. Sí, como un hombre sacado de otra cultura. Y de alguna forma lo que se hace es para establecer que Tomás era el mellizo. ¿De quién? ¿El mellizo de quién? Esa es la gran pregunta que mucha gente se hacía. De Jesús. De Jesús. Y por eso se utilizaba ese seudónimo. Acá hemos hablado acerca de los evangelios apócrifos. Sí, señor. Lo que la iglesia católica no reconoce, ¡ja! porque son incómodos. Este es uno de ellos, el evangelio de Tomás, los hechos de Tomás, comillas, habló por el poder de nuestro Señor, abrió su boca y dijo, tú, Didimo, mellizo, de Cristo, apóstol del Altísimo, compañero de trabajo con el Hijo de Dios, tú, pariente de la gran raza que ha condenado al enemigo. Claro, pero está hablando un pariente. Este evangelio fue descubierto en el año 1945 y como yo les decía, la iglesia católica actualmente lo considera apócrifo, es decir, no lo considera porque si es que lo considerara esto, estaríamos rompiendo varios dos. Qué curioso porque el evangelio apócrifo de Tomás es uno de los que aporta mayor cantidad de datos respecto a la relación de María Magdalena y todo. Así es. O sea, que dentro de los discípulos era uno excesivamente cercano, casi un familiar, Felipe. Y como suele ocurrir en estas cosas, tomando en consideración que la iglesia es un ente político, en el buen sentido, esto es incómodo. Entonces, cuando las cosas te convienen, lo tomas y de alguna manera lo ocupas, lo acoges, pero cuando no, lo dejas de lado. Estamos viendo, Jesús tuvo un hermano mellizo y por qué la iglesia católica lo oculta. A propósito de los parecidos, como lo adelantaba Salfate, pongan atención a lo siguiente porque esto es una obra clásica, por supuesto, que pertenece a Leonardo da Vinci que pintó en el año 1495. El cuadro ha sido o está lleno de simbolismos que explicarían la verdadera vida de Jesús. En esta imagen podemos ver al costado izquierdo de Jesús, si ustedes pueden alcanzar a ver, está Santiago. Y si lo comparamos, estos dos personajes se asimilan en el aspecto físico, Jesús está en medio y a la derecha de la pantalla con una túnica verde, podríamos decir, se parece bastante. Era bastante, es bastante parecido, sobre todo cuando uno toma el cuadro completo, el único, hay uno solo, que es muy parecido a Jesús. Solo uno. Felipe, a veces las grandes verdades están ocultas a simple vista. Ya habíamos detectado a María Magdalena ahí, a Juan, incluso al Cáliz, y a alguien que era igual a Jesús y no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. No lo habíamos visto. ¿Qué es lo que está acá? La Iglesia no es lo único. Ay, porque les voy a mostrar más retratos donde se ve la similitud entre Jesús, el Hijo de Dios, y uno de sus hermanos, que sería mellizo y que, por supuesto, pondrían en duda las teorías, las teorías, digo, y los comportamientos de la Iglesia Católica. Y además, ¿por qué y de qué manera la Iglesia esto lo ha ocultado por los siglos de los siglos? Se lo cuento a la vuelta con esa. Estamos viendo pruebas que Jesús tuvo un hermano mellizo y por qué, por supuesto, la Iglesia Católica lo oculta. Alcanzamos a ver una imagen donde está la pintura de la última cena de Da Vinci, pero vamos a ver la siguiente, para ir de alguna manera demostrando ciertos parecidos. Esto se pintó en el año 1453 por Ambrogio Vergoñone. Está bien pronunciado, mi querida Andrea. Sí, claro, antes que la última cena. Tal cual, esta imagen actualmente se encuentra en un museo de Milán. Según lo que cuentan las leyendas, el autor tuvo la intención de dibujar a dos niños Jesús, refiriéndose a Tomás, su hermano, el mellizo. En la imagen que ustedes pueden ver, Tomás sería la persona que está con María. Mira la coincidencia. Sí, con la mamá. Sí. Y lo está mirando. Lo está mirando Jesús. ¿Y quién tiene tomado de su hombro derecho al mellizo? María. María. Su madre. Porque es su mamá. Es su madre. Ambas manos derechas en la misma posición. Ambos hermanos con la mano derecha en la misma posición. Tomás de abajo le está haciendo como a este que está diciendo lo mismo. Salfate en algún momento dijo en esta conversación, el incrédulo, ¿será el incrédulo como te lo muestran siempre a la semana siguiente de Semanas de Santa, habitualmente en la festividad de Quasimodo, en que de alguna manera se minimiza a esta persona y se critica a quienes no solo creemos al ver las cosas? ¿O será que Tomás era crítico y de los buenos? Pongan atención porque en el siguiente video se aclara esta duda. Tomás es entonces el receptor de la revelación. Es quien hace preguntas a Jesús y es la persona a quien Jesús se revela quizá de una manera más íntima. El Evangelio de Tomás es uno de esos libros que a los padres de la iglesia ortodoxa les resultó problemáticos. Este evangelio no enfatiza la importancia de la muerte de Jesús y su resurrección para la salvación. Es un evangelio que no sigue la línea teológica. Porque era crítico. Y como dice Eduardo cuando estábamos viendo el video, ¿quién hace las críticas más descarnadas? Un pariente. En este caso, un hermano. Jesús tuvo un hermano mellizo, no lo sabemos, pero los antecedentes están. Y que la iglesia católica lo ocultó también están.